Bienvenidos una vez más Jairo Vargas de tipsdenegociosonline.com En esta ocasión con un nuevo video de nuestro curso de Candance Studio y dos temas que son relativamente sencillos lo que tiene que ver con el record cámara y la narración de voz entonces vamos a ver lo que tiene con el record cámara bueno en esta ocasión vamos a ver una nueva opción que me presenta este botón del mod tiene que ver con el record cámara si nosotros vamos aquí y se nos despliega en el tablero una cámara y esta cámara me va a permitir visualizar la información voy a suponer que tengo mi video andando lo que voy a hacer es inicialmente escoger la cámara si no me sale video entonces escogemos la otra cámara hasta que vea que de pronto aquí ya aparecí entonces esta opción lo que me permite es ubicar la foto en mi video o la grabación de mi imagen en mi video lo que debo hacer es oprimir este teclado y el empieza a crearme un archivo entonces voy a dejarlo grabar un ratico y después analizamos donde puedo colocar el video entonces supongamos que esta andando el video entonces ahí viene arrancando el video viene por la linea de tiempo entonces va avanzando y aquí esta la grabación aquí me esta tomando me esta grabando a mi mientras voy narrando el video entonces como la idea no es sino un ejemplo sencillo entonces vamos a hacer un frenado acá ya frené la imagen entonces me manda para guardar el archivo como se te anda en mi escritorio lo voy a guardar en mi escritorio voy a llamarlo video 1 guardar y ahí ya me lo coloca acá si usted lo observa lo encuentro en esta parte de acá lo que yo puedo hacer es ubicar el tamaño que quiera y ubicar el video en alguna posición normalmente yo lo dejo acá entonces lo coloco para que para que no me haga dañar la presentación obviamente es una presentación que no está editada entonces vamos a ubicarnos en nuestro tablero inicial y damos clic al video si ustedes observan yo le quité la voz al video pero supóngase que aquí estaría dándome mi presentación como si estuviera dando una presentación y acá aparece mi foto incluso puedo copiar esta foto le doy con el botón clic izquierdo copy si quiero que se vaya la misma imagen sin sonido y la pego y creo otra imagen como para que se presente más adelante en el video entonces es otra forma como yo puedo jugar puede ser que venga la imagen sin sonido simplemente que aparezca mi imagen ahí o en el momento de hacer la presentación que aparezca el sonido la podemos incluso pregar para una parte más adelante entonces observemos lo que va a suceder entonces ahí vuelve a aparecer vuelve a aparecer como si estuviera yo narrando la información incluso yo puedo recuperar el sonido el sonido de mi de mi audio el original y parecerá y parecerá que el video tenga voz observemos puede que tenga que invertir más dinero pero es tenerlo presente si alguien puede imaginar algo entonces si tú te das cuenta aunque yo hice otro comentario aquí el video aparece como si estuviera narrando la información que aparece en el tablero para esto me sirve esta opción del record es bueno tener en cuenta que este esta grabación la puedo trasladar a cualquier parte del video incluso la puedo rotar puedo manejar donde yo quiera colocar mi grabación puede ser en la parte de arriba en la parte de abajo en una esquina en la nueva parte del video de todas maneras me va a hacer la presentación puedo cambiar el tamaño dejarla de este tamaño observe que pasaría cuando pasa el video la cantidad positiva de que lograra las cosas puede que se detalle más tiempo puede que se detalle puede que se detalle dejemos la movida en su posición inicial donde va a quedar nuestra figura donde normalmente yo recomiendo que quede aquí tocaría dependiendo de la presentación y si tú quieres hacer el video pues tienes que manejar los tamaños pero dejémosla así ok entonces ahora sí vamos a ver la nueva opción del modor bueno espero que te haya gustado la información anterior ahora vamos a ver de que otra forma podemos ver la narración de voz en este curso de cantarse bueno para esta nueva opción del modor lo que tiene que ver con la narración de la voz entonces vamos a hacer lo siguiente bueno si te das cuenta que está el botón de start entonces lo que yo puedo hacer es simplemente oprimir empiezo a hacer la narración como si estuviera viendo la pantalla voy a hacer una lectura pequeña para que tú te des cuenta cómo funciona esta voz esta narración de voz entonces dice no es que nadie te diga que no debes tener en cuenta que si algo es viable de imaginar se puede hacer todo se puede hacer siempre se puede hacer entonces dejémoslo hasta ahí y veamos como que no está en la narración al igual que el anterior me va a crear un archivo de voz que voy a llamarlo voz1 y lo voy a grabar en mi escritorio guardar entonces ya sé que lo tengo allá sin embargo aquí me creo mi archivo de voz entonces que va a pasar cuando pase cuando cuando coloquemos nuestro vídeo vamos a mirar que no tenga audio la parte de abajo para que no nos vaya a afectar perfecto entonces ahora si observemos que sucede con nuestro vídeo empiezo a hacer la narración como si estuviera viendo la pantalla voy a hacer una lectura pequeña para que tú te des cuenta cómo funciona esta voz esta narración si tú te das cuenta yo puedo crear este tipo de archivo y anexarlo a un vídeo sin necesidad de hacer la grabación solo con la grabación de voz y me permite anexarla al vídeo bueno antes de irme quiero recordarte otra aplicación del zoom pero para eso quiero ver vamos a poner que a ti te apareció una pantalla pequeña de tu vídeo una forma de crecer este vídeo aunque ya lo habíamos visto es a través de este botón yo le hago clic y él me vuelve a tomar el tamaño original del vídeo entonces quería recordarte esto porque en la edición de vídeos anterior donde explicaba el curso de cómo funcionaba el zoom no lo toqué pero quería recordártelo para que tú lo tuvieras en cuenta entonces te dejo hasta aquí muchas gracias bueno espero que te haya gustado esta información y recuerda que te hablo Jairo Vargas de tipsdenegociosonline.com nos veremos en el próximo vídeo muchas gracias